Martes, siete y media de la mañana, estoy aquí en Atizapán, después de que llovió toda, toda la noche, el clima está muy fresco, pero bueno, vamos rumbo a Guadalajara, a ver qué tal nos va en esa carreterita. Se supone que hago como cinco horas, pero bueno, creo que me voy a ir deteniendo, aparte no me puedo ir tan rápido por el piso mojado, vamos a ver qué tal nos va, a disfrutar el camino. Voy a hacer la ruta de todo el norte, voy a Guadalajara, voy a Culiacán, a Hermosillo, a Tijuana, La Paz, Mazatlán, Torreón, Monterrey y regreso a México. Entonces, bueno, pues estamos arrancando el viaje. Buen día. Gracias. Y listo. Ahora sí, a la autopista. Gracias. 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 Después del desayunito, son diez y cuarto, vámonos a Guadalajara, está todavía mejor el clima, ay, ya calentó el solecito, aquí hay que tener cuidado porque este es como doble, ok, ahora sí, tanque lleno, estómago lleno, cielo despejado, ay, está rico para salir en la moto, espero llegar como a la 1, 2, reservo hotel, como, me voy a una sucursal de un cliente a visitarlo y pues ya empezamos de lleno a trabajar en la ruta del norte, ay, qué bonito paisaje, el aire, todavía no me cierro el casco, entonces, ay, huele delicioso, el aire está súper fresco, súper rico, sale pues, vámonos. Ah, qué animal, qué animal no había aprendido el intercomunicador, con razón, ah, ya, ya estamos, se supone que ahora sí traigo un buen sonido, y sí, eh, con todo y la velocidad, se oye muy bien. Bueno, esto solía ser agua, ahorita como que es como pantanoso, y el pueblito está despelado, a mi izquierda, tiene un paso en el centro, que es como para que pasen en lancha, porque, pues, aquí es como el pueblo de pescadores, pero de ahí en fuera no veo ningún caminito por el que se pueda accesar a este pueblo, siempre me ha llamado la atención, me gusta mucho, a ver si un día, ay, mira, ya hay una como carretera allá, a la izquierda, ahí está, ah, pero esa es la vía del tren, sí, por aquí pasa el tren también, se ve muy bonito cuando viene, pero esa es la vía, entonces, no sé por dónde lleguen los coches ni nada, pero bueno, esta zona a mí me gusta mucho, un día tengo que ir a visitar ese pueblito. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el final de la septiembre! Ay, por fin entrando a Guadalajara, Ya igual que Ciudad de México con un tráfico horrible Estoy en, creo que aquí ya es Lázaro Cárdenas Toda esta me lleva hacia el puente este que va a Vallarta Hacia Chapalita, la salida a la Minerva Es como la entrada de la carretera de Guadalajara Y pues cruza hasta llegar a la carretera que va a Puerto Vallarta O en tronca con la avenida que te lleva hacia el centro Entonces pues ya esta avenida conecta con todos lados aquí en Guadalajara Aquí está el río Este es el famoso puente que en las noches lo iluminan de colores Y bueno, pues aquí seguimos ya en Guadalajara Para trabajar Listo, casi llego al centro comercial ¡V завяз Jonathan, diversa! ¡Vite även toda otra chaina! ¡Viva Half 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 Joan Gracias.